El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Yo respeto mucho la palabra y el significado en todo lo que tiene que ver con este término, esta palabra de Pilar. Y este artista que nos acompaña es un verdadero pilar del género de la música urbana. Implantó respeto cuando había que hacerlo. Ahora yo me monto en un autotune, ¿qué se llama? Y yo canto sin problema. Ese demostró versatilidad, calidad, imponencia en el escenario. Aquí está el negro, aquí está Blas Jonas Poy. Robert, acabas de sonrojar a un negro. ¿Qué? Y no a cualquier negro. Uy. Venga, hay que bajarle algo a lo que dije o dije con esa actitud lo que es. Porque usted te pasa de humilde. Gracias, gracias de verdad por esas palabras. Usted es un pilar, mi hermano. Yo no soy de los que me doy el bombo. Yo no sé si soy de los pilares, no sé si soy de los más importantes. No sé quién soy. Solo sé que soy el negro y ustedes son los que me dan el lugar que me merezco. ¿Qué tan común es que te veas rodeado de tantas mujeres bellas e imponentes? Míralas todas. Tú sabes que hay un secreto en todo. Ajá. Desde mi nacimiento tengo eso. Eso no es tu culpa. Eso es mi madre. Él está muy relajado. Te gusta a nivel sentimental también tener muchas chicas en tu corazón. No, no, no. Solo una. Pasaba muchas por las almas. Hablando de chicas, ¿qué tan cierto es que en un tiempo, no sé si todavía, tuviste un romance o una relación con Paloma Almonte? Oh, wow. ¿Y no era con Yelitza Lora? Oh, wow. También. El diablo. Ah, pues le gustan las del medio a él. Yo pensé que era con Yelitza. Está bien. Responde. Responde, alegro. ¿Y cuál es de él? Responde, pa' yo. Eso es una pregunta, dale. Responde, negro. ¿Y qué fue, negro? ¿Y quién más? ¿Te sorprendiste? No, 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 yo no tengo memoria para eso. No tienes memoria. ¿Y tienes memoria para quién te cuidó cuando tú tuviste tu accidente? Tú. Ah, ok. Pero ¿y cómo así? ¿Y tú eres enfermera? Pero Iberta, ¿y qué fue? Yo no iba a mencionar eso. Yo no iba a mencionar eso. No, pero eso no importa. Yo nunca he mencionado eso. Bueno, pero... Nadie sabía eso. Tú no eres mujer de él, no fuiste mujer de él, no eres enfermera. Sí, explícate. Lo que batalla contigo. Explícate. Dale. Explícate. Cuando yo conocí al negro, fue Los Inicios de Extremo. Ay, mamá. Sí. Yo no conocía a mi expareja en ese momento. No existía en ese momento. Y él, no, ni... Ay, no, ningún hay. Déjame terminar de hablar. Te majó, ay. Entonces, el negro, muy detallista. Ay, qué enamorada. Sí, me hice muy amiga de su madre. Déjame echarme para atrás. Échame. Esto es exclusivo. Me hice muy amiga de su madre. Mira, que si hubiese sido mi suegra, mira, creo que me hubiese llevado la mejor suegra del mundo. Continúa, continúa. Ay, pal. No huele en ninguna parte. No. Él tuvo su accidente ahí mismo conociéndonos y yo no le di la espalda, yo estuve con él cuidándolo. Yo lo cuidé de que él tuvo el accidente y lo cuidé hasta que se paró. Yo nunca había hablado de eso. O sea, él fue el primer negro en tu vida. No. ¡Es mentira! ¿Nunca tú le diste la arepa? O sea, no llegué a la herpa. No, nunca, no, porque tuvo el accidente. Ah, o sea, solamente besito. No, no, no. El día. No, no, no. O sea, era ese día que iba la maja. No, no, no. Iba... Se estaba con lo que hizo. Besito no quiso. Chulero, chulero. Besito, besito. Besito, 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 besito. A la entrada de Black Jonas Point, la reina de la galaxia está a la izquierda y yo estoy al lado de Sandra como siempre. Él entra y Sandra le dice, hola. Ay, Dios mío. Se habla, pero... Y él se queda y le hace, hola. Y yo, pero, miro a la reina y digo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le está sucediendo aquí? Ni este hola tan profundo. Pero él nunca le había dicho eso. Yo te voy a decir una cosa. No. Cuando él entró, su mirada me dio como un cue y dije, ven acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Pero para Sandra. A Sandra, claro. A Sandra. No, pero tú lo sabes, negro. Y él dijo, él dijo, me siento violable. Demasiado profesional. ¿Cuánto? Él dijo, me siento violable. Ay, dioso también. Ajá. Pero aquí pasó de todo y en mi cuenta me di. Y yo te paré a ti en algún momento. No, no, no. No, negro, pero una cosa. Yulaya ahí, mira, Yulaya. Está nervioso, Robert. Bueno, mi amor, una cosa. Y este toki toki que tú querías ahora. Lo que pasa es que tengo la niña en el otro vehículo, mi hija. Está en la tajo, acostada y tengo a mi asistente ya. Sandra, no es toki toki. ¿Cómo está la niña? Boqui toki. Boqui toki. Ah, así que la vigila. Mira, amor, y ahora que Sandra Berrocal está soltera, firmó el divorcio ya. Él está casado. Tú estarías dispuesto, de verdad, a conquistarla otra vez. A conquistar a Sandra. Berrocal, la, 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 la. Mira, yo no da ni para mirarse a Sandra, pero míralo. Mira, tú sabes que... ¿Qué le pongo la mano? Tú sabes que hay cosas, tú sabes que hay cosas en la vida, tú sabes que hay cosas en la vida que se deben dejar en un lugar. Sí. ¿Me entiendes? Para que no se dañen. Es una amistad muy linda. Te quiero mucho y te amo. Yo también a ti, mi amor. ¿Cómo para que no se dañen? Ahí se emajó y no fue ajo. ¡No! Renuncio de este programa hoy mismo. Ahí lo que hubo algo como muy bonito y muy sano. Y profundo. Ay, llévate, amor, llévate de mí. Amelia, ¿qué tú interpretas? Ahí hubo algo bonito y sano. Sin maldad, sin malicia. Sin malicia, sin interés. Algo bonito realmente hubo ahí. Pero ahora mismo, ¿tú tienes pareja ahora? Ahora mismo no. ¿Lisandra tampoco? ¿Están solteros los dos? ¿Están solteros los dos? Pero venga, Camilo, que me da tanta curiosidad. ¿Por qué ustedes nunca habían hablado de eso? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Eres un caballero. Porque eres un caballero. Fui yo que puse el tema. Pero no es nada que ha pasado de que pueda quitarle a Ero, desmeritarlo como caballero. Fue algo bonito. Él la pretendía bonito con respecto. Mira. Incluso, incluso. Más. Voy a pasar un ching la raya. Sí, por favor. Fue tan caballero que cuando, en ese momento, fue que yo comencé a conocer a la ex pareja mía. Y cuando él me preguntó, yo le dije que sí. Y él me dijo, sé feliz. ¡Guau! ¡Qué caballero! El último de Santiago. Y él se lo dijo. Y se lo dijo también a él mismo. Y le dijo, cuídame, respétame, 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 respétame. Que te lo van a ir a buscar en cama. O sea, él habló con Crazy y le dijo, Crazy, dale pa' delante tú. Sí, sí. O sea, es tuya. Le dejó el camino libre a Crazy. ¡Se lo dejó libre el camino! No, de verdad, sí. Eso fue algo muy sano. Vamos entonces a hablar de música. Sí, 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 por favor. Primero, ese vaso. Por favor. ¿Qué contiene, Sandra? ¿Tú puedes probarlo, Sandra? Sí. ¿La única que puede probarlo eres tú? No, es que ya yo no tomo alcohol. Eso es agua. Voy a tomar alcohol ya. Eso es agua. ¿Y desde cuándo tú no bebes rombo? Hace un tiempo que yo no tomo alcohol. Ah, no, no sabía. ¿Y qué te pone heavy, entonces? ¿Con qué tú subes a tarima? ¿Qué te pone heavy? No, el público. El público, la motivación, la... ¿No te anestesia? No. ¿No te envenenas? Cuidado, se va a besar. ¡Llegate! No, ya, ya. Es que nadie... Si no le llegó a nadie, olvídese. Tú estás rodeado de tigres aquí. Estas mujeres son tigres. Él lo sabe. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que, mira, yo siempre he tenido un manejo, ¿me entiendes? La música es una cosa, lo que yo llevo, lo que yo represento, y mi vida personal es otra, ¿me entiendes? Entonces, con respecto a lo de Sandra, yo nunca voy a hablar, ustedes nunca me van a escuchar a mí hablando de ninguna mujer, no porque me da... Caballero. No, por nada de que de vergüenza, ni nada de eso, sino porque cada mujer merece su espacio. Mira, tú sabes que yo quiero que tú me cante un chin, la canción que tú me hiciste. Y solo grito. No, 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 no. Y también, esta noche yo sigo. Esa es mi canción. Black, hablando de subir a la tarima, ¿qué piensas tú de la nueva generación, de los nuevos temas, los nuevos colores que se están implementando en estos chicos de ahora, de la nueva era? Y te iba a preguntar de esa canción, ¿qué dejó en ti tan profundo esa canción? Candy, pero hay una que te voy a gustar ahora. Esta noche yo salgo. Esta noche yo salgo. Él es muy inteligente. Mira, tú sabes... Esas dos preguntas son... ¡Excelente pregunta! Respecto a lo que está pasando con la música, ahora mismo está bien. Porque recuerda que es arte, y arte es crear emoción. Y evolución. Si están creando emociones, si están pegando, si lo están contratando, si la música está conectando, está bien hecho. ¿Me entiendes? Yo nunca soy de los que vienen y dicen que no, porque el demo de ahora, que se o qué, que los colores, que se o qué. No, mentira. Ellos también, todo el mundo lo está haciendo bien, porque siguen apoyando el género. O sea, siguen trabajando por el género. Y el género sigue echando para adelante. Date cuenta que antes nosotros regábamos CD. Sí, claro. Para hacer dinero. Antes una fiesta eran 15 mil y 20 mil pesos. Ahora, cualquier chamaquito que pregunten, ¿vos es ese millonario? Sí. De una vez. ¿Me entiendes? Y eso es gracias a todo el trabajo que nosotros hemos hecho. Sí. Bueno, al trabajo, pero también a las plataformas digitales. Bueno. El tema que te dio. Recuérdate tú, recuérdate tú, que antes no había plataforma, antes no había ningún medio que apoyara. Antes el medio era catalogado como un disparate, que esto se iba a acabar. ¿Y qué dejó en ti ese tema de esta noche yo salgo? Yo hice una fila para ver este hombre en hombrela, mira. Yo hice una fila. Mira, es increíble. Ese tema es como el vino. Sí. Todavía hay gente que yo lo canto, lloran. Bueno. Y todo hay un reguardo. Bueno. ¿Esta noche yo salgo? Mira, sí, no es, tú sabes, de la calle. Bueno, mira, esto que yo tengo aquí en el corazón, esto me pasó el fin de semana pasado. Ajá. Aunque el negro no está pegado, que si yo, que a mí me aruñan. ¿Qué? La mujer. Me golpean. Ay, que te aruñe, papá, que te aruñe. Se lo agarran. Ay, que te aruñe, por favor. ¿Qué? Me yompean. ¿Qué? 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 Sandra, míreme a mí. Ay, esa mirada. Sandra, él vivirá muy cerca. No, no sé. No, 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 no. Tranquilo. Próxima pregunta, Caro Bricho. Tranquilo. Esta noche yo salgo, bebé al echar por el lado. Sin miedo, entregaba lo que venga, me cuida lo que cango. Ella, ella se sienta todavía así, me escucha y yo. Y yo le canto y le digo, mira el elefante en tarima. Sígueme. Black Nelofia. El elefante. El elefante. Las féminas del movimiento urbano, las mujeres. En estos últimos años hemos visto que se han posicionado varias. Y siempre ha habido una disyuntiva que hay gente que coge para donde la perversa y gente que coge para donde Yailin. Tú, que eres Pilar, tú, que tienes talento de verdad, tú, que sabes de música y que sabes, obviamente, de la música urbana, el movimiento. Para ti, ¿cuál es la mejor? Lo que pasa es que las dos están haciendo un gran trabajo. Porque Yailin tiene un marketing, un engagement durísimo. Entonces, la perversa tiene una música increíble y un manejo artístico increíble, ¿me entiendes? So, tú, ¿cómo te preguntaste quién es mejor de Don Omar o Yankee? O Yankee. ¿Me entiendes? Yankee se manejó increíblemente, aunque Don Omar era el artista, ¿me entiendes? Que entonaba y rapeaba al mismo tiempo. So, las dos tienen su lugar. ¿Con cuáles de los chicos de la nueva generación ahora tú has grabado? Yo he grabado con Crazy K, he grabado con Todito, con Papa Taiga, con, wow, casi con Todito. Jay Wan, ¿tú no has grabado todavía? No he grabado nada con Jay, todavía, bueno, todavía no he grabado nada con Papera, con este, con Donati, con el, ya di un palo, un palo mestizo, antes de meterle al bloque, hazme a favor, tira por el huequito que va a decir la niña está bien, pregunta por ahí, tira, que te responda, por favor. Vamos a ver. Adelante Sandra, adelante Sandra. Ponla ahí, ponla ahí, cuando te responda. Ponla ahí, la niña, cuando ella te responda. Dile que si está escuchando la emisora. Ella está escuchando la emisora. Sí, estamos escuchándola. Dile que si quieren algo de postre o algo, te voy a mandar un café abajo. Qué maravilla. Está Dolita. Ok. Dolita, ¿no? Dolita está tú. Y oye, ¿cómo se llama? ¿Se llama Sandra? Esa es mi asistente. ¿Se llama Sandra? Nada, nada. La niña o la asistente se llama. ese es mi asistente. Viene Amelia. La clava. Viene Amelia. Ay, mira. Ay, Dios mío. Y esos celos, pero tú escuchaste eso. No, pero entreguense ahora. No, pero ya que hay bobos. Por eso fue que. Escuchando por el inisora. Que tú la clavas. Por esa razón fue que. Sí. Esa fue la razón. Ah, muy celosa. Sí. Amelia, dale. Sandra es celosa. Sí, sí. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Con cuál artista urbano tú le has pedido una colaboración y te la has puesto en China? Dice, sí, yo te aviso, yo te llamo y tú ves como que te mareas. Que le he pedido una colaboración. Wow, yo no he tenido la oportunidad de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo respeto a todito y yo a todito le guardo su lugar. Yo no he tenido la oportunidad de rechazo. De rechazo. En verdad, tuve lo nuevo cuando yo llego que soy abrazando al negro, tuve lo viejo que soy buscando. Un pilar, un pilar. El negro, el negro, el negro. No, es que yo soy una flor de amor. Sí. En verdad, donde yo llego lo que hay es pétalos. Jonas, yo me imagino que tú tienes colegas que le tienen mucho cariño. Sí. ¿Qué pasa con Mozart La Para? ¡Ay! Que veo que la gente no lo está apoyando, ahora hace una película y pasa la ley de cine. ¿Hay mala energía o él no está trabajando? ¿Qué sientes tú? Mira, realmente yo siempre he tenido una respuesta para eso. Recuerda que los árboles no dan fruto el año entero. ¿Me entiendes? Quizás ahora mismo él tenga una etapa, porque yo también tuve esa etapa. Todos aquí vamos a tener esa etapa si no la han tenido. Sí, es así. Es una etapa donde la gente como que medio se aleja de ti. Es cierto. Pero en cualquier momento él vuelve con esta y él con el repertorio que tiene él va a seguir siendo Mozart La Para. Inclusive hicimos una canción muy buena antes de la vacuna. ¿No te atreverías a hacer una colaboración con Crazy? ¿Con Crazy Design? Sí. Claro que sí. ¿Cómo se llamaría? Los negros de Sandra. ¿Cómo se llamaría? Los negros de Sandra. Los negros de Sandra. Dos hombres y un camino para Sandra. No me gustó ese título. ¿Eso está bien? No, no, no. Mucho respeto para Crazy. Ellos tuvieron una bonita relación. Sí. Ellos se respetaron mucho, se amaron mucho. Él me la cuidó bien. Sí. y eso es importante. Él se muere por Sandra. Ay, qué lindo. Ahí lo más que hubo fue respeto. Negro, gran parte de tu éxito fue... Black Boy. Yo lo puedo decir negro porque todo el mundo lo dice negro porque yo no lo puedo decir negro. Gran parte de tu éxito fue colaboración con Nítido en el Nintendo. ¿Ustedes siguen trabajando juntos o pasó algo entre ustedes? No, nosotros seguimos trabajando juntos. en verdad hicimos una canción con Mozart antes de que saliera la de Vaquero que tiene un millón y pico de reproducciones y esa la produjo. ¿Cómo se llama? No lo he escuchado. Atrás del peso se llama. ¿Atrás del peso? Sí, Atrás del peso se llama. Tiene más de un millón de reproducciones. Mira qué lindo. Y la canción de Solo Grita, ¿cómo es que dice? Ay, pero fueron muchas que te escribió. ¡Fantasio! Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué le hizo? Mola, Feli. Oye. Ya no pone pero cada vez que quiero ¿Ay? Dice que está disponible porque voy primero. ¿Ha preguntado disponible siempre, Sandra? Yo ahora voy a escuchar la casa esa canción. A ella le gusta el béisbol. A ella le gusta el jean. Ay. A ella le gustan las tres equis del negro metida en el jardín. ¡Ay! Pero no tiene el jardín. No grita, dale. ¿Cómo? Cierra el puño. Ay. Ya, ya. Vamos a meterle al bloque. ¡Bésense ya, coño! Muchachos, date tranquilo, por Dios. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Amelia, nárrame, ¿qué fue lo que pasó ahí? Esto no me parece. Se le hizo la piel. Amelia, ¿qué fue lo que tuviste? No, que él le midió con sus manos su parte. No, no. Le dio el tamaño. Eso fue lo que tuviste. Claro, el tamaño. Mira, ese es el tamaño. A ver si te gusta. Mira. Solo a ella. Como por ejemplo, por si se te olvidó. Y solo grita. Ay. Y grita. No, como un trozo así, cualquiera grita, perdón. ¡Perdón! Ay. Y yo sí me abrigo. Oye, Yulay, basta que tú le pregunte, por lo menos hubo un puntazo, ¿vale? Porque qué señores. No pasó porque vino el accidente. No, de verdad, de verdad no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. De verdad no pasó nada. Pero que cuando él se recuperó, ya él me había entregado a otro. Sí. Él me entregó. Ay, le entregó a Crazy. cuídala. Haciendo desayunos. Ay, qué lindo. Pero Crazy es un abusador, porque ese hombre que te estaba pretendiendo, estaba en cama, recuperándose. Crazy no podía comerte la arepa. No. 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 Lo que pasa es que... Crazy es un valiente. Crazy es un valiente. Esa de Crazy después me jaló. Una vez. Ay. Y me dijo, ven acá. Ay, 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 ay. Y yo con los seguridades, yo déjeme tranquilo. Déjeme tranquilo un momento. Ven acá, negro. Tú te acotaste con ella. Y yo, hermano, te lo juro por mi vida. Pregunté a vosotros a mucha gente. No. Porque no, no había pasado nada. No había pasado nada, no había pasado nada. Y de verdad no pasó nada. El chamaquito aún en cama, no era fácil, sin more. Yo dije, espérate. No, no, no había pasado nada, no había pasado nada. No. Ahora, pero es un caballero, porque mira como él le dice, cuídala, protégela. A mí no, a mí me entregan y nada. La lleva el diablo ahí. Una cosa, una cosa, una preguntita mía, que estoy aquí coordinando algo con Chari. Y se habrá llevado de tícara y si la habrá cuidado. Es una pregunta a ti, al caballero, juegueselo a usted, que lo suelo con los hombres, somos usted y yo aquí. Mira la que bella está. Oh. O sea, la cuido. Sí. Y ella está bella ahora, después de que se divorciaron. Sí. La cuidó. Ella se ha pasado bella. Pero hubo un proceso, que mientras él estuvo, si él, si él, si a un ejemplo, ellos no se habían dado el buen cuidado, no lo pague, quiero decir las palabras bien. Ok. Si él no le había dado un buen cuidado, hubiéramos encontrado una Sandra Flaca, media, media demacraíta, sin un lado de pelo, no le dio mucho dolor de cabeza. Oye. Ella hacía él. Yulay, Yulay. O sea, que yo, oye, tú tienes que corregir eso, porque ¿cómo que yo sí a él? Ay. Ay, pero, ay, pero que es verdad también. O sea, que también es verdad. No, él no cuidó a Sandra. Sandra se cuidó ella misma, porque con todo lo cuerno que crees que le pegó a Sandra de manera pública, no me vengas tú a decir a mí que la cuidó y la valoró. Eso es mentira. Sí, pero yo no doble voz. Y te voy a decir con quién, con cacarones de mujeres delante de Sandra, que no le dan ni por los tobillos a mí. Lo que pasa es que estos hombres son así. Estos hombres tienen una estrella en su casa, tienen una mujer que es hermosa, que lo da todo, que lo apoya, que lo ayuda y al final de cuentas siempre te la hacen con una rastrera de la calle. Son unos susos, malditos. Espérese, espérese, espérese. Crecita defendí hasta aquí, pero te tengo que dejar. Tengo que dejarte, hermano, discúlpame. No, realmente, si pasó eso, ¿por qué que no me doy cuenta de muchas cosas? ¿Estás en tu mundo? Yo siempre estoy en mi mundo, sí. Siempre he estado en mi mundo, siempre he estado en mi mundo. ¿Eso es una pregunta o eso es este? Este. Pero este, este o este. Echa de saliva, se fue. Otra vez, dale, Blayona. Sandra, en el momento que tú cuidabas a Jonas, que tú eras enfermera, te encontraste con más mujeres del medio en el proceso. Claro que sí. ¿Quién es? No lo voy a decir. No, porque no, pero sí. ¿Cómo cuántas? Porque yo salí con dos, claro. Famosas. Yo me siento avergonzado aquí. No, tú no te puedes sentir avergonzado. Sandra, no digas eso. Y lo que más me gustó de su madre, mi amor, que le dijo, no, ahí está Sandra. Ana. Ay, ¿quién era? Ah, pues la doña fuerte, como debe de ser. Su madre se llama Ana. Voy a tener que hablar yo. Habla. Señores, pero digan los nombres de la mujer del medio o secreté. Háblenme, díganmelo a mí. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Voy a tener que hablar. No, por favor. Habla. Prober no. Señores, miren, la de ustedes que me espante el ganado, la voy a salir a buscar. Óigame esta a mí. Si la madre de Blas Yona hasta le decía, no, cuidado, que ahí está Sandra y todo, y Sandra tuvo como un espacio tan especial. Es verdad que en la era moderna, porque eso fue en la era moderna, ahí no se majó ni ajo, Amelia. Ahí se majó. Amelia, 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 mire para mí, Amelia. Amelia, mire para mí. No te lo juro, no te lo juro. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. En la habitación, algún día le hizo una yulai. Una yulai. Señores, 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 estoy aquí, soy un hombre, ¿verdad? Después que ella lo dijo, después que ella lo dijo y se puso, o sea, después que ella dijo lo que yo nunca había dicho, yo podía coger este momento para, ¿de verdad? Claro que sí. Todo el tiempo me ha respetado, todo el tiempo. Qué lindo. El baile de la mariposa, pero no. Sí, y cuando había problema grita. ¿Y Sandra te bañó alguna vez? ¿Te lo lavó la vaina? Pero con pantaloncillo, yo ayudaba a su madre. ¿No lo bañaba con pantalon? Ah, señores, señores, miren. Señores, señores. Va a salir de esta entrevista, niños de gracia, de verdad. Sandra es una buena mujer. Viene una canción nueva la semana que viene. Pasado proceso con los hombres. Yo ayudaba a su madre. Sandra es una estrella, Sandra es una estrella. Yo siempre he admirado mucho. Somos pocas las que somos así. Lástima que no lo agradecen. Pero mando una nota de voz. Hay que mandarlo para el diablo. Con aplausos, despedimos. Abraxona. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.